Nos extrañamos, nos extrañamos, pero yo creo que este 2012 vamos a hacer lo posible para estar más juntos. Me parece bien. Hablemos de su etapa de colegio. Es cierto que entre los gemelos idénticos es común de que uno entre en vez que el otro a dar un examen. Por ejemplo, si eres mejor en matemáticas que tu hermano, vas tú. Esísimo. O al revés. Es mi hermano. A ver, ¿cuál era el más estudioso? La libreta por ojos ahí. Ah, entonces. Mira, Casimira, es una coincidencia porque nos hemos sentado entre los alegres de frente y los serios también. Yo también seré. Ah, deberíamos cambiarnos. No, pero nosotros ya nos conocemos, ¿no? Sí, creo que tenemos mucho más cosas en común de lo que nos ha pasado en nuestra vida de gemelos que ellos dos, ¿no? Pero yo te cuento, Casimira, que mi hermano era destacado, estaba en el cuadro de honor. Ah, también. Y había una hermanéutica siempre en colegio, ¿no? A los mejores los ponían en la primera fila y a los peores para que vayan escalando y se vayan superando. Él estaba en la primera fila y yo estaba en la última. No me he superado tanto que he llegado a estar detrás de él y jamás, jamás, no le puede pasar. No lo ha superado todavía. No, en el caso nuestro éramos a la par, ¿no? Era como que una competencia entre nosotras mismas porque o ella tenía el primer lugar en el curso y yo el segundo, o yo el primero y ella el segundo. Pero resulta que ella era, pues, floja, ¿no? No le gustaba, al menos cuando había mucho que hacer, mucho que estudiar. Claro, no quería. Entonces, yo era la que lloraba y le decía, estudiar, le decía. Sí, increíble, pero ella era la que me decía, ¿ya has estudiado? Sí, le decía yo y estaba por ahí bailando. Pero, a ver, te voy a tomar. No, no, he estudiado. Claro que eso fue en la etapa ya de secundaria, ¿no? En secundaria es como que se notó mucho más quién era, no la más responsable, sino diremos, la más wasquiri para estudiar, ¿no? La más estudiosa. La que siempre estaba ahí encima de los cuadernos. Yo era un poco más relajada en ese sentido. Creo que trataba de disfrutar de mi vida, de la edad que tenía, si tenía ganas de ver una película, lo hacía. No estaba tan metida en el estudio como ella. Por eso también es que ella, su vocación fue hasta el final ser maestra. Porque ella a mí me enseñaba, a mí me agarraba y me decía, bueno, esto es así. Y yo, bueno, está bien, seguí con tus cosas. Pero después de que ingresamos a la universidad, ahí se notó ya mucho más la diferencia de quizás quién era mucho más aplicada, quién era mucho más... ¿Y quién era? Ahora. También. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Nos complementamos, en realidad. Pero lo increíble es que han decidido juntas estudiar la misma carrera bioquímica. Sí. Nuestra pasión siempre fue el área de la salud. Pero decíamos, medicina es muy complicado. El área de trabajar siempre directamente con un ser humano, a mí siempre me aterra la idea de por ahí hacer una mala praxis y qué sé yo. Entonces, pero mi vocación era la salud. Entonces, decidí entrar a la facultad de bioquímica. Y como a ella se le había pasado el tiempo para ingresar a la normal, entonces dice, yo no voy a perder un año. Entonces, también a mí me gusta, hizo el test, salió con mejor nota que yo. Entonces, dice, yo también voy a estudiar bioquímica. ¿Y en qué materia eras mejor? A mí me encantaba la lengua, lenguaje y ciencias naturales. ¿Y tú? ¿En el colegio? No, en bioquímica digo. Ah, en bioquímica. Las matemáticas nos han matado, ¿no? Sí. Aunque en colegio éramos muy buenas. Pero lo que más me gustaba era la química. ¿No? La química. A ti también, ha tenido que ser con bioquímica. Sí. Y tengo un dato que me enorgullece, la verdad, porque he recibido en esa oportunidad la felicitación de los docentes de la facultad, de la UMSA, de la Facultad de Bioquímica, porque todos se acercaban, te cuento como anécdota, dimos un examen de química orgánica y nos preparamos muy bien con Paola. Entonces, yo llegué muy confiada al examen, lo di y a la semana salen notas. Y era toda la facultad así, miraban las notas, el cuadro de notas. ¿Quién es? ¿Pero quién es yo? ¿Quién es qué? ¿Te has fijado? Me dicen que hay una que tiene 100 en la lista. 100 sobre 100. Sí, yo, ¿quién? Voy y era yo. ¡Ah, qué lindo! Entonces, te ha ido muy bien en la universidad. Sí, la verdad es que fueron cuestiones de la vida que me hicieron retirar de la facultad. Por supuesto. Ahora, cuando tú estuviste embarazada, Evelyn, seguramente, Paola, ¿sentía las contracciones o algo parecido? Sí. Sí, sí, la verdad es que esa anécdota fue increíble para nosotros porque yo estaba en Buenos Aires. Yo había decidido tener a mi primera hija en Buenos Aires porque mi esposo es argentino. Entonces, el día que estaba dando a luz, cuando empezaron las contracciones, a las 4 de la mañana, mi mamá me cuenta que ella compartía la cama con mi mamá y ella se quejaba, ella gemía todo el tiempo. ¡Ay, pero qué te duele la despertaba! ¡Qué pasa! ¡Claro! ¿Qué te duele? No, nada. ¿No? Y era que yo estaba con trabajo de parto. ¡Qué increíble! Sí. Sí. A las 9 de la mañana, ella ama. Ni nos imaginábamos, ni nos imaginábamos que era eso. Porque mi mamá, cuando yo despertaba, Claudia, le decía, no me despiertes. Le decía, mi mamá, ¿qué pasa? Pero es que te estás quejando, te está doliendo algo. No, le digo, no. Y al día siguiente nos llama el esposo y nos dice, ya ha nacido Florencia, porque Florencia se llama la primera. ¿Y desde qué hora has estado padeciendo? Desde las 4 de la mañana, exactamente al momento que él empezó. ¡Qué increíble! Raúl, hay muchas preguntas de la gente. Así es, Antonia de Oruro pregunta a los cuatro invitados, ¿alguna vez algún enamorado o enamorada las o los ha confundido? A ver, por aquí, chicos. Ah, caramba. Qué bien que preguntas eso. Es una pregunta muy interesante. Sí, se han confundido. Más de una oportunidad. Pero por el carácter de mi hermano, ¿no? Es muy serio. Una vez él tenía su enamorada y fuimos a visitarla. Pero cuando llegamos a su casa me dice, ¿tocamos el timbre? Me dice, bueno, toco el timbre, sale la enamorada y directamente me planta un beso. Es sudor, ¿no? ¿Por qué me dice que toque el timbre? Claro. ¿Y los celos cómo estaban por ahí? No, no. Creo que se ha controlado. No, no. No se hacía nada, no. ¿No estaban a flor de piel? Un experimento nada más. Un experimento. También en otra ocasión nos hemos enamorado de la misma chica. Ah, eso debe ser mucho más complicado. Eso ha sido bien complicado. Ha sido en un viaje. Nos ha tocado ir a Canadá. Y... Muchos detalles. Has hablado mucho. Y bueno, nos gustó la guía, ¿no? Entonces, la guía hablaba con todos los chicos, ¿no? La única que sabía español. Entonces, yo veía que a mi hermano le interesaba, a mí me interesaba la chica, ¿no? Entonces, cuando yo estaba con ella, lo veía triste. Cuando él estaba con ella, hablaba con ella, yo me ponía triste. Bueno, hay que hacer un cabildo de hermanos aquí. Ya, déjeme verlo. Entonces, como hermano mayor, he dicho, bueno, soy hermano mayor y no lo quiero ver así a mi hermano. Y tú prosigues. Gracias. Y de ahí es algo increíble. Es algo increíble porque a partir de ahí ya no sentía nada. Claro. Ya no te gustó. Sí, no me gustaba. Entonces, tú te arreglaste con ella. Claro. Él estuvo con ella. Claro. Y en el caso de ustedes, chicas. Creo que es similar y mira qué casualidad y quisiera si hay otros gemelos más que están viendo, mamás de gemelos, que digan el tema de la personalidad. Él dice, yo como hermano mayor, porque tú has nacido primero, también he nacido primero. Entonces, creo que el carácter, la personalidad tiene mucho que ver quién nace primero y quién nace después. Tal vez ese sentimiento de protección uno lo tiene con el otro, con el hermano, por mucho que la diferencia sea mínima. Nosotros tenemos la diferencia de un minuto en nacer, nada más. ¿Ustedes? ¿Cómo un minuto? Un minuto. Después de haber nacido yo, nací en un minuto mi hermana. Y mi mamá no sabía, ¿no? Y no sabía que éramos gemelas. No sabían. Ah, ¿no sabían? No, porque evitaron la ecografía. Mi papá era médico, lo único a lo que él se remitía, o tal vez bandido, mi papá ya sabía que éramos gemelas, no quería espantarla a mi mamá. Claro. Pero dice que le tocaba la barriga y le decía, mira, Sonia, aquí hay un piecito. Tócalo, tócalo. Y después le decía, pero espera, a este otro lado también hay pies. Y mi mamá, ay, cállate, no hables, son fenómenos. Y bueno, en el caso de, como decían los chicos, ¿no? Creo que a Paola y a mí, si intuitivamente sabíamos que al otro le gustaba, esperábamos a ver a ese muchacho, ¿a quién escogía? No, si la escogía, no, si la escogía a Paola, automáticamente me hacía a un lado, y viceversa, ¿no? Yo tengo otra, porque mi hermano era muy lento en enamorar a una chica. Entonces, si él no aprovechaba yo, pues... Claro, tú no lo haces, lo hago yo. Yo si no me haces enamorado, enamoraba yo. Tres minutos en mi cuya, tres minutos en mi cuya, mucho tarda, mucho tarda, ya. Y ustedes, ¿cuánto tiempo de diferencia entre 15 minutos naciste tú primero? Dicen que son 15 minutos, porque era un parto difícil, porque era en un pueblo y ya habían practicantes. Parece que ha sido una hora, ¿no? Porque era un parto muy difícil, incluso he muerto. Dicen que he muerto, me he tenido que resucitar, así con incubador, así demás, estuve como media hora muerto. O sea que en el caso de ustedes, la mamá tampoco sabía que venían gemelos. No sabía por nada, no sabía, entonces ese, como era en Quime, ya hay otro pueblito en Pongo, había otro hospital que estaba más equipado, pero ir hasta ahí era mucho riesgo, entonces el médico con sus libros, cuenta mi madre que con sus libros estaba ahí sudando así, ¿cómo hago, cómo hago así? Qué increíble, realmente. Yerko, ¿tú qué compones? ¿Pudiste transmitirle el gusto a Mirko o la inspiración? ¿A Mirko de la composición? Sí. No, nosotros dos componemos. Pero hay uno que compone. No, ¿por qué compones más? Ah, sí, 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 sí. Yo a veces hago la letra y Mirko pone también la música. Y también a veces Mirko la letra y también la música. Pero, ¿por qué no me inspiras? No, a verano. ¿Por qué no me inspiras? ¿Por qué no me inspiras? ¿Aquí se inspiran? ¿Mutuamente? Sí, sí. Solo que Belín siempre ha sido un poco más apegada al área del teatro, en las artes, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho más bailar. Por eso también tiene mucho más vocación y paciencia para enseñar a los niños que tenemos en el grupo. Él es como que se dedica un poco más junto a su esposo, ¿no? Yo no tengo mucha paciencia, entonces tal vez el teatro es mucho más libre en ese sentido, más individual. Entonces, no tengo que enseñar a nadie. Sí. Pero ambas creo que tenemos la misma... No, tenemos química, ¿no? Cuando ella propone algo para crear una coreografía o algo, entonces siempre estamos de acuerdo. Ahora, ¿se acuerdan de alguna pelea muy fuerte que hayan tenido o comúnmente de qué peleaban? De todo. Sí, como todos hermanos. Nos hemos agarrado así. De los pelos. ¿Tienen que separar hermanos papás? Sí, me acuerdo una vez que... Y tenían bandos, sí. Entonces, queríamos entrar al colegio militar. Entonces, yo postulé en un lugar, en Oruro, el postulé en La Paz. Entonces, lo aceptaron en el colegio militar, ¿no? Y a mí no. Entonces, y me fui al cuartel. En el cuartel te enseñan a boxear, ¿no? Y en el colegio militar también te enseñan, creo que te han enseñado, ¿no? También a pelear. Sí, a pelear. Entonces, cuando salíamos ya de Franco, me me he hecho renegar siempre. ¡Ya, que paro contigo ya, ven así! O en ese momento, todos mis hermanos, tres me han agarrado uno, y los otros dos me han agarrado ayer. Pero... Esa es la última pelea que hemos tenido. Sí. La única pelea de ahí no ha habido más. No, no nos hemos tocado. Simplemente una magia nomás. ¿Nunca se han agarrado? De niño, sí. ¿Ustedes? No, de niñas éramos tan terribles que mi mamá dice que ponía las sillas así encontradas y nos hacía siempre trencitas y las trenzas bien atadas. ¡Hasta que no dejen de pelear! Las dos así. Más de una hora habíamos estado juntos. Pero era chistoso porque mi mamá peleábamos, nos agarrábamos fuerte. ¿Y de qué peleaban? De todo, ¿no? Muñecas. Muñecas, o opiniones, o... No me gustaba, por ejemplo, que ella me lo destrozó en mi cama, que ella estaba bien tendida. Entonces venía destrozada y de eso. Por ahí yo me sentaba, era tan chinchosa, yo me sentaba, dejaba, ¿no?, el huequito y... ¡Pero tendé a arreglar! Y de ahí, ¡no! Y me agarraba de los pelos. Y ahí empezaba, ¿no? Entonces mi mamá era la que ponía orden, pero nosotras éramos graciosas porque nos pegábamos. Entraba mi mamá y ponía orden, nos agarraba, nos reñía. Y después estábamos al minuto hablando nuevamente y hablando en contra de mi mamá. Muy bien, donas de mi mamá. No podemos enojarnos. No. Mucho tiempo. No. Igual yo digo, no, ahora sí no le hablo. Una semana que no le hablo. Así. Media hora de hablar de eso. ¿Qué es mi hermanito? Uno tiene que ir cediendo. Uno tiene que ir cediendo. Creo que también es una clave del éxito y una buena relación, ¿no? Sí. Claro. Por supuesto. Eveline y Paula son felizmente casadas. ¿Han buscado características similares en sus parejas? No. No. Son muy opuestos. La verdad es que... Lo único similar es que son artistas. Uno es bailarín y el otro es músico. Sí. Mi esposo es músico. ¿De caracteres? Ah, no. El esposo de Eveline es muy tranquilo, es bien pasivo. En cambio, el mío es bien explosivo. Ah, entonces están muy bien emparejadas porque tú eres... Sí. No, la alegre, dices, y tu marido más calmadito y... El mío, exacto. En cambio, aquí hay un solo soltero que yo no sé qué está pasando. Ya soy soltero. ¿Soltero? Sí, parece que ya es tarturas. Pero... Pero para los hombres no hay edad. ¿Ah, sí? No, el hombre no tiene edad. Quédate tranquilo. ¿Y por qué no te has enamorado todavía? Obviamente me enamoro más que él. Solo quien...